Casa Caridad Casa Caridad es una entidad de carácter privado que lleva más de 100 años trabajando con personas sin hogar. El denominador común es la falta de recursos. En definitiva, trabajamos con la población más vulnerable de la sociedad. Al margen del comedor social, en el que la gente acude a comer, y de la verga social, donde reciba alojamiento, tenemos un centro de bien en el que, por ejemplo, hacemos actividades de este tipo, vinculadas al ocio, al tiempo libre, a favorecer su interacción. El Valencia representa algo muy emocional y muy intenso también para la ciudad de Valencia y es importante porque se retroalimentan desde vertientes muy diferentes, pero todo lo que sea interactuar con agentes sociales, como puede ser de Valencia o como en otra dimensión de Casa Caridad, es enriquecedor para todo el mundo y al final quién sale ganando en la sociedad, que es de lo que se trata. El 6 de marzo es la fecha de constitución de Casa Caridad, que se fundó en 1906, con lo cual es un día de celebración. La idea, un poquito, es que, de igual manera que en estos ciertos 14 años, la sociedad valenciana ha apoyado y ha promovido la labor que hace Casa Caridad, bueno, hacer una especie de celebración y seguir buscando y consolidando ese apoyo. Es de donaciones privadas, económicas, voluntariado, etcétera, y difusión, difusión de la labor que hacemos y sensibilización. Ahí ya estamos trabajando y estamos haciendo algo para que la gente que más lo necesita salga un poquito hacia adelante. Yo hace dos años y medio que estoy en Casa Caridad y de circunstancias un poco desagradables y gracias a Dios, pues, ya me veis, ya he salido adelante y estoy saliendo adelante con la ayuda de todos. En Casa Caridad el perfil de la gente es de toda clase de gente y tener un techo, tener comida, es lo esencial de la vida. Además, el trato que tienes de Casa Caridad es extraordinario, tanto los educadores como la gente, los técnicos, es maravilloso. Todos deben de colaborar. ¡A su presencia! ¡Gracias!